Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente le envía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de esa son? Sonarían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes No, 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 no Por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría Son, ¿quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría Di, ¿quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina de casa sonríe Que esta en la esquina de casa sonríe Que esta en la esquina de casa sonríe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver... Gracias por ver... Y... 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 Y...